Richard Lisson marcó el mejor gol del Mundial de Qatar, así es Gambeteros, aquel espectacular gol de media tijera que marcó contra Serbia fue votado como el mejor que nos dejó Qatar. Para los aficionados los que eligieron como el gol más bonito, y hay que decirlo como es, fue un golazo, desde el pase de 3-2 de Vini hasta la jugada acrobática de Richard Lisson. Para ustedes, ¿qué otro gol pudo competirle al premio? ¡Hola Gambeteros! Bienvenidos a Gambet News. Hoy les hablaremos, entre otros temas, de toda la verdad sobre el supuesto fichaje de Neymar a la Premier. También Mourinho cerca de ser nuevo DT de CR7. Además, Ansu Fati estuvo cerca de ser jugador del Real Madrid. ¡Con todo esto y más comenzamos! En Francia nada más no se resignan a que perdieron la final de la Copa del Mundo contra Argentina, y las quejas por lo sucedido en el partido siguen con todo. Y ahora, increíblemente quieren llevar una petición formal a la FIFA. Y no, no es broma Gambeteros. Un grupo medio loco de aficionados abrió una petición para recabar firmas en la plataforma West Opinion, en donde piden que se repita la final, porque el penal según ellos no era, y el segundo gol de Messi, también según ellos, es antirreglamentario. Hasta el momento han recabado más de 200 mil firmas, y su plan es presentarlo a la FIFA. Pero bueno, ya sabemos que esto no va a pasar nunca en la vida, así que esto es simplemente un berrinche masivo por parte de los franceses. Le llegó una oferta millonaria a Messi, pero no, no para irse a jugar a algún club o algo parecido, cuanto al medio Mail Online, que la oferta de un millón de euros llegó por parte de un miembro del parlamento del país, Oman. Ese millón de euros lo ofrecía por la túnica del Emir de Qatar, que le usó al momento de levantar la Copa del Mundo. El famoso bish que le dieron al argentino es ya un recuerdo muy personal para la pulga, y por eso creemos que por más millones que le pongan en la mesa, seguramente las va a declinar todas y se lo va a quedar como un recuerdo invaluable. Después de ese bastante, bastante festejo, Messi se está dando unas vacaciones en su natal Rosario, en donde sus planes son pasar la Navidad junto a su amigo del alma Luis Suárez. Cuenta el periodista Gastón Edul, que el argentino tiene permiso para reportarse hasta el 4 de enero del próximo año, así que Messi tomó la decisión de quedarse de vacaciones, recargar energías con la familia y volver hasta el próximo año. Es así como se perdería el juego de liga que el PSG tiene el próximo 28 de diciembre. Este viernes Real Madrid jugó un partido amistoso contra el Getafe, Carleto salió con una alineación de Lujo, Courtois, Lucas Vázquez, Alaba, Rudi Guernaccio, Valverde, Kroos, Dani Ceballos, Asensio Hazard y Benzema. Pero al final los merengues no pudieron y empataron a cero goles con su rival. El tema es que anda generando algo de dudas el Madrid, pues en su otro amistoso empataron a uno contra el Leganés, por eso medio como que se andan encendiendo las alarmas. Pero tranquilos gambeteros, ya sabemos que nada más empieza la competencia y el Madrid eleva su nivel. Además de que ya tendrá plantel completo para ir por sus objetivos porque faltan por reportar jugadores importantes como Vinicius, Militao, Modric, Camavinga, Chomeny y Rodrigo. Ansu Fati dio una entrevista al diario Marca en la que hizo una confesión que nadie vio venir, estuvo al lado de ser jugador de Real Madrid. El actual 10 de Barcelona confesó que primero se probó con Real Madrid cuando buscaba equipo y aunque le dieron el visto bueno, en aquel momento los merengues no tenían residencia para los jugadores jóvenes. Y por eso Ansu decidió que lo mejor para su carrera era ir a Barcelona y vivir a la masía. Al inicio lo dudó porque sabía lo que representaba al Madrid, pero al final se quedó fascinado con Barcelona, hizo su desarrollo y ella es una de las grandes joyas del club culé. ¿Creen que Ansu tomó la mejor decisión en su carrera? Quedaron definidos los cruces para los decilizavos de la Copa del Rey y aquí les van los mejores partidos. Casereño contra Real Madrid, Intercity se verá con el Barcelona, el Logroñés contra el Real Sociedad, el Dense vs. Athletic de Bilbao, Pontevedra vs. Mallorca, Linares vs. Sevilla y Radoviedo se verá con el Atlético de Madrid. Después del escándalo en pleno Mundial en donde el portero Camenurés, Onana, fue separado de su selección por diferencias con el técnico Robertson, el actual arquero del Inter de Milán tomó la fuerte decisión y con apenas 26 años de edad en un comunicado dio a conocer que se retira permanentemente de la selección de Camerún. Dijo que ahora solo será un aficionado camerunés más porque ya no jugará con los Leones Indomables. ¿Qué opinan de la decisión de Onana? Se siente que la tomó con mucho resentimiento todavía por lo sucedido. Fue un día de despedidas en el fútbol. Otro que anunció su retira del fútbol fue el francés campeón del mundo, Blaise Matuidi, quien con 35 años de edad decidió decir adiós al fútbol. El galo tomó la decisión después de tener poco más de un año sin jugar en su actual equipo, el Miami de la MLS. Por eso, y a causa de un tema de lesiones, decidió decir adiós a las canchas. Matuidi ganó 21 títulos en total, destacando el Mundial de 2018, 4 ligas con el PSG, 3 ligas con la Juventus y haber jugado la final de una Eurocopa en 2016, en donde Francia terminó perdiendo contra Portugal. Ten Hag se mostró un poco molesto con la actitud de su jugador del Manchester United, Lisandro Martínez, actual campeón del mundo con Argentina. La razón, pues como que no le cayó muy bien que ande de festejo tras festejo tras festejo. Algo que aquí nosotros entendemos, es necesario y está bien que disfrute. Pero para el técnico de United, es momento de que deje de festejar y regrese. En entrevista con medios ingleses, dijo que le quiere recordar a Licha que la Premier League regresa el 27 de diciembre y ahí quiere contar con sus mejores jugadores. Por eso le pide que ya por favor deje el festejo y que vuelva a los entrenamientos. ¿Lo consideran bastante justo o no? Y que después del World Cup, la Premier League continúa rápidamente. Entonces, todo el mundo tiene que estar listo por eso y entonces tienes que aceptarlo. Matías Craneviter había sido anunciado como uno de los refuerzos a estelares de River Plate para la próxima temporada. Un regreso muy esperado por la afición, pero poco les duró el gusto. Pues apenas seis minutos después de su regreso con los millonarios salió con la fractura del tobillo. Todo a causa de una fuerte barrida en contra en un partido amistoso contra Unión de la Caldera de Chile. Craneviter tendrá que ser operado del tobillo y podría estar varios meses fuera dependiendo de qué tan exitosa sea su cirugía. ¡Fuerza Matías! Es oficial el portero mexicano Guillermo Ochoa regresa al fútbol europeo a sus 37 años de edad y fue anunciado como el nuevo portero del Salernitana de la Serie A de Italia. Memo firmó un contrato por seis meses, pero si llega a jugar 12 partidos como titular con los caballitos de mar, ¿podrá extenderlo por dos años más? Memo ya tiene experiencia europea, pues jugó en Francia, también en España con el Málaga y en Bélgica con el Lieja. ¡Suerte Memo! En movimiento oficial, el brasileño Cuña deja el Atlético de Madrid y ahora será jugador de los Wolves de la Premier League. El traspaso sería por una suma cercana a los 50 millones de euros y la apuesta de los lobos ingleses es que llegue para ser clave en el ataque, porque puede jugar de nueve o como extremo, dependiendo de lo que necesite el equipo que hoy dirige el OPT. El medio vola cuenta que se vivirán horas cruciales en la propuesta de la selección de Portugal para que José Mourinho sea su nuevo entrenador. La reunión la tendrá el próximo 26 de diciembre las oficinas de la Federación Portuguesa y ahí quieren convencer a Special One de tomar a Portugal y llevarlo a un nuevo proceso lleno de éxitos. Mourinho se ha dejado creer, pero ha dejado muy en claro que el trato sería que no deje la Roma, así que estaría al frente de ambos proyectos. Los medios portugueses aseguran que todo va encaminado para Cacete, así que Mourinho podría volver a encontrarse con Cristiano Ronaldo. Cuenta el diario Oscar Arsenal irá con todo para poder fichar al mediocampista argentino McAllister, que cumplió con un gran mundial siendo pieza clave en la media de los campeones del mundo. McAllister se ha comenzado a caotizar después de Qatar y los Gunners estarían dispuestos a hacer una buena y jugosa oferta por el argentino que actualmente pertenece al Brackton, que no vería mal en vender si le llegara el precio correcto. Cuenta el medio The Sun que una vez más el PSG está con ganas de robarle un jugador al United después de estar monitoreando a Rashford, ahora le echaron ojo al brasileño Freire, que termina contrato el próximo verano y el París lo quiere fichar gratis. El tema es que actualmente el United está negociando con el brasileño para renovarlo hasta el 2024, pero Alcalife y compañía buscarán contactarlo para pedirle que declina la oferta y ofrecerle un mejor sueldo y un contrato atractivo y así llevarlo a la capital de Francia. La Porta confirmó en charla con Barça TV que le van a hacer caso a los deseos y planes de Xavi con el actual plantel que tiene Barcelona y no van a vender en enero ni a Quesien ni a Héctor Bellerín, pues son dos jugadores que el técnico quiere retener y darles una oportunidad de mostrarse, así que no saldrán bajo ninguna circunstancia. Y con esto se acaban las especulaciones, chismes y rumores de que se iban a ir en el mercado de invierno. También hay que decirlo, es casi imposible que Barcelona cierre fichajes en enero, por lo que es mejor mantener el plantel lo más completo posible para poder trabajar. Así pueda Xavi hacer algo esta temporada porque se siguen esperando bastantes cosas del Barça. Revela el diario alemán Bill que el Dortmund está en serios problemas y podrían perder a su joya de 18 años de edad. El delantero Yosuf Amokuko, quien rechazó un nuevo contrato con 6 millones de euros de sueldo y sigue apuntando a irse gratis en verano donde mejor le convenga. Este mismo medio asegura que Barcelona ya lo contactó y espera que elija ir a Cataluña el próximo verano, llegando gratis. Son el único equipo que oficialmente le habría hecho ya la propuesta y por eso el joven delantero alemán estaría decidiendo ir a Barcelona, aunque también espera que el Dortmund le haga una oferta por al menos 7 millones de euros de sueldo. Para pensar en quedarse, ¿será que Barcelona va a estrenar delantero el próximo verano? Neymar a la Premier, el periodista Simon Phillips asegura que Todd Bowley, nuevo dueño del Chelsea, se habría reunido con el representante de Neymar para ver qué posibilidad hay de que la estreña brasileña salga del PSG y llegue a Londres para jugar con el Chelsea. El club pues está buscando reforzar su delantera en el mercado invernal y pues no pierde nada con al menos preguntar por Neymar, aunque justamente fue solamente eso, solo una charla y nada concreto. Es un hecho que el brasileño no va a salir en enero del PSG y no es tampoco la primera vez que Bowley pregunta por Neymar, y ha dejado claro que lo quiere, pero también le han dicho que cuesta y cuesta bastante. Es una inversión fuerte y que está por ahora fuera del alcance. Todo se irá moviendo verano en donde Neymar, después de jugar esta temporada, lo de Messi y Mbappé, decida que viene para él, pero si Messi se queda como ya se ha reportado, tal vez Neymar se sienta cómodo y siga un tiempo más en París sin escuchar ofertas, pero lo que sí les decimos gameteros es que van a buscar a Neymar en la Premier y Chelsea. Es un equipo que podría arriesgar mucho y tratar de ficharlo el próximo verano, pero para eso todavía falta.